Cinco conclusiones del debut con victoria 2 a 0 de la selección juvenil de Colombia sobre Polonia en el Mundial Sub-20 de Polonia. La primera, superior del minuto 1 al minuto 90. Un equipo que física y mentalmente llegó a pelear el juego mano a mano, sin importar que estaba enfrentando al anfitrión, al dueño de casa, al que, sobre el papel, le arman el campeonato para que llegue a las instancias finales del torneo y no se pierda el interés. Un equipo serio que desde el primer minuto intentó poner el juego en campo rival, allá lo puso y allá lo mantuvo. Físicamente y mentalmente Colombia le pegó primero a Polonia y fue la primera de sus razones para llevarse la victoria. Segunda razón, el trabajo colectivo. ¿Por qué esta selección que fue tan criticada y jugó tan mal en el suramericano juvenil, donde logró el cupo de este Mundial casi que de carambola, todo un equipo tan distinto? Fue sólida tácticamente. Así como en el suramericano su mayor virtud fue el trabajo defensivo, hoy volvió a repetir eso, pero un trabajo defensivo no metido debajo de los palos, sino poniendo el juego 40 metros adelante de su portero. Y ahí no dejó pasar a Polonia. Un trabajo sólido y eficaz de los tres volantes de marca, donde Perea, Hoyos y Balanta llevaron el peso de la responsabilidad emotiva y de carga laboral del equipo. Colombia fue tan sólida en su aspecto táctico que empleó varias fórmulas en los sistemas de ubicarse en el campo de juego. De un 4-4-2 inicial jugaba 4-3-3 y a veces jugaba 4-1-4-1. ¿Dónde estuvieron las variantes? Básicamente en los hombres de las bandas. Tanto Angulo como Cisnesterra podían avanzar a ubicaciones de 4-3-3 o podían retroceder para hacer una doble línea de 4, que a veces era respaldada por una barredora, Balanta. Y si el equipo estuvo sólido de manera colectiva, también tuvo altos puntos individuales. Cuatro jugadores se llevan mis elogios. Angulo, obvio, por su gol y su desborde siempre por la derecha. Cisnesterra, en el otro lado, en la izquierda, dándole presencia ofensiva al equipo. En la lateral derecha también estuvo Arroyo, que fue un jugador serio y fuerte, pero me encantó Perea. El bastión del mediocampo, tanto para ir a presionar la salida de los rivales como para asegurarlos en la mitad del campo. Recuerden, en este equipo del Mundial hay 7 jugadores que no estuvieron en el suramericano. Y de ese equipo del suramericano, 9 futbolistas fueron retirados del equipo. Cuatro de los nuevos fueron titulares hoy. Y el próximo domingo, a las 11 de la mañana, Colombia tendrá su segunda salida en el Mundial. Enfrentará a la poderosa selección de Senegal, que hoy también, en su juego de debut, logró una victoria. Venció 3 a 0 a Tahití. Buen comienzo de Colombia en el Mundial. 2 a 0, auspicioso, con personalidad, con mentalidad y con fútbol. ¡Gracias! 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 Gracias.